Hola a todos, lo prometido es deuda, aquí estamos con la mejora para la faua, un quemador para hacer la mezcla del aire, gas, este tubo se desliza y bueno, el proyecto ha merecido la pena, funciona realmente bien y sobre todo, quiero agradecer a los 141 suscriptores, los que me estáis apoyando y a todos los que vengan, daros las gracias y sobre todo a los que me comentáis, es un punto importante y una ayuda grande para seguir continuando y bueno, Jordi, mi nombre es Fermín y para todo el que no lo sepa, así me llamo y bueno, soy vergonzoso, y me divierto mucho con vosotros y todos los que tenéis canal, me río mucho y aprendo mucho de vosotros, daros las gracias realmente por el apoyo obtenido y a todo el mundo, muchas gracias, sin nada más, dentro vídeo. Gracias. 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 Gracias.